I'm dreaming, I'm loving ¿Quién va a limpiar todo esto? Deja el corazón en la meta Este 23 de octubre vive una vez más la Maratón Maule Corre en su cuarta versión Prepárate y participa, corre y sienta la emoción en la fiesta del running más importante del Maule Infórmate e inscríbete en www.maulecorre.cl y en oficinas de Tegacable Longomilla y Multicom Maule Unos corren, otros apoyan. Todos somos la fiesta Maratón Maule Corre 2022 Deja el corazón en la meta